La verdad que orgulloso de ser el intendente de ustedes, de ser el intendente de esta escuela. Recién arrancabas y decías, Mandela decía, que la educación es la herramienta para transformar el mundo. Y la verdad que parece un título, pero si nos ponemos a pensar un poco, la educación transforma la vida de cada uno de nosotros, de cada integrante de la familia, de cada integrante de las instituciones. Y un individuo educado transforma su vida, transforma su familia, su barrio, su comunidad. Una noticia o una información. Una noticia, Ana Lucy bregó muchísimo por todo el jardín, pero muy especialmente por un aula más, que está en su primera etapa, en su cemento, está parada hace varios meses, como consecuencia de esta burocracia o de los papeles, de los idas y de vueltas. Pero tengo para decirte, Ana Lucy, que el lunes, a primera hora, se retoman las obras de esta aula, porque queríamos inaugurarla hoy, pero vamos a continuarla a partir del lunes, porque lo necesitan, porque lo quieren, porque lo gestionaron, y porque nuestros niños van a ser los beneficiarios. Y es la décima aula en la ciudad, construida con el programa Provincial Aurora, y gestionada y llevada adelante por el municipio de la ciudad de Morteros. Quiero decirles que es el camino, que es el trabajo, que la respeto, que no aflojen, que estamos complicados como sociedad, y la educación, como dice Mandela, es el que nos va a transformar y nos va a sacar adelante.